Más de 300 jóvenes estudiantes de formación profesional han conocido de primera mano experiencias inspiradoras. Las de empresarios gavitanos que han tenido una idea, un sueño y han sido capaces de hacerlos realidad. La Diputación Provincial y la Cámara de Comercio de Cádiz han organizado este foro llamado Cádiz mirando al futuro para lanzar un mensaje positivo. La celebración del tricentenario enmarca la iniciativa. Y además lo hacemos pues como sabéis con el reto que nos marcamos con motivo de la conmemoración del tricentenario donde firmamos un acuerdo con las tres cámaras de comercio haciendo que esa mirada al pasado que tiene que ser el tricentenario permitiera también que focalizáramos todo nuestro esfuerzo ya no solo de apoyo público sino también de apoyo institucional a la generación de empleo como una mirada como digo transversal de lo que ocurrió hace 300 años y lo que queremos que ocurra hoy. Es una jornada en la que trataremos de pues animar a estos posibles emprendedores, a estos posibles empresarios a que realmente es importante que monten una empresa que genera autoempleo, muchos de ellos pues son empresas pequeñas pero hay otras que van saliendo y van dando un punto de idoneidad al desarrollo económico que la provincia de Cádiz necesita. Irene García invitaba a los asistentes al foro a emprender y quizá en un futuro compartir sus experiencias de éxito en una provincia necesitada de personas capaces de generar riqueza y empleo.